Aplausos Música Aplausos Música 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 Aplausos Muchas gracias. Es un premio especial, un premio sorpresa, que no estaba previsto, pero que a última hora se ha metido dentro del programa. Es un premio extraordinario a los derechos humanos que se conceden, como veis, sospechado muchos a la ordena grandes. Y entrará el premio Cárdenas Castresana, lo va a recoger Jesús Maraña. Gracias. 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 Bueno, yo solo felicitar a las demás premiadas y premiados este año por su contribución a la defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos y felicitar a la Asociación por los Derechos Humanos por este gesto, por este homenaje a Mugena Grandes. Son unos días después de haber asistido a la mezquindad y el sectarismo con el que han actuado algunas autoridades políticas en Madrid. Dentro de unos cuantos años, creo que nadie recordará el nombre de quien era alcalde de Madrid en 2021 como presidenta de la comunidad, pero seguro que la figura de Mugena Grandes y la obra de Mugena Grandes seguirán presentes porque, como explicaba Carlos Castesano, es imposible entender la república, la guerra civil, la posguerra, la represión franquista sin leer y releer los textos de la Mugena Grandes dando voz a los perdedores. Y además haciéndolo siempre, a mi juicio, porque era así también en la vida, no solo en la literatura, con una fuerza positiva que ella resumía a menudo con esa frase, con ese tema tan republicano de Mugena Grandes, la felicidad es una forma de resistencia. Gracias por la Asociación por los Derechos Humanos de España. Gracias de corazón. Bueno, pues, con esta charla, las termina el acto. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias a la Asociación por existir y por su labor durante todos estos años. Ah, bueno, pues, dice que clausura hemos. Te lo agradezco mucho.